los huevos están aquí huevos de un buen tamaño que hasta se explotó uno, ay Dios mío estaban súper calientes o es que el agua está saliendo tibia está saliendo tibia y que, como es esto, como es el asunto yo aquí, estoy enfriando los huevos y el agua está saliendo más tibia que los mismos huevos explíquenme eso un poquito de sal y ahí está, el quesito está bien bueno señores, aquí estamos preparando una cenita para la noche esto es de vegetales Sonia que siempre está con su dieta así que ahí está señores brócoli, vainitas lo vamos a acompañar con un ching de queso y así y entonces ya veremos lo que más hay y unos tres huevos, más o menos cuatro huevos esto es para hacer una cenita live porque hay que compensar las cosas señores así que ahorita terminaremos de mostrarle este asunto ya bastante si alguien más quiere bien señores ya los vegetales están ya apagamos ahora vamos a retirarlo entonces casi casi los estamos sirviendo ustedes dirán cómo vamos a preparar esto ya ya está ya está echáte los huevos ahí mismo no me hecha cuando sabe qué dice después es la que tiene suerte no me puedo Bien, ahí están, los vegetales bien fresquitos, vamos a echar unos cuantos huevos y mil, huevos están aquí, huevos de buen tamaño, y, miren, eso es una escena rica en nutrientes y baja en carbohidratos, hay que compensar bajándolo un poco y así el cuerpo, el organismo lo va consumiendo para no crear mucho, mucho, mucho triglicérides de nuestro cuerpo y mucho colesterol, que esto viene haciéndonos daño a las arterias y de ahí al corazón, así que en unos ratitos más, pues ya estaremos terminando de preparar estos alimentos. Bueno, señores, ya los huevos están, vamos a apagar aquí, para retirarlos, que hasta se explotó uno, ay Dios mío. No hay un cuchara especial para esto, por ahí. Mira. En verdad no se deben dejar de cocer tanto, pero, señores, eso no hace 10 minutos, no hace 10 minutos, miren, es que el agua estaba bien caliente. Bien, entonces, hay que sacarle bien el agua. Otro platico. Y, procedemos a dejarlo enfriar también, ay Dios mío, este huevo. Vamos a echarle un cuchillo de agua fría, ¿eh? Mira, es encima de ti, así. Un y uno, un y uno, es un y uno, mami. Vamos a echarle un cuchillo de agua fría, señores, que el agua aquí lo enfrias rápido, porque esta zona en el agua se mantiene bien fría. Así lo vamos a poder pelar, este cosito. Aquí es genial, porque imagínense. Estaban, estaban súper calientes. O es que el agua está saliendo tibia. ¿Y qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el asunto? Yo aquí, estoy enfriando los huevos y el agua está saliendo más tibia que los mismos huevos. Explíquenme eso. ¿Y dónde se enfría el agua? ¿Para allá o para acá? Los huevos, ay los huevos, Dios mío, ay Dios mío. Ahora se vacían todos los huevos. Ay, está frío el agua, sí. Venga, venga, venga. Tranquilo. Ese fregadero se ha usado poco, eso está limpio. Ahora sí. Oye. Aquí hay agua tibia o caliente en todas las llaves. Una llave con una mezcladora ahí, miren qué importante. Entonces, ya eso está un fresquecito ahí. Vamos a dejar el agua en un té minuto. Ahí, ahí está tibio. Cualquier cosa no me tienen que abrirla ahí. Entonces, botamos el agüita. Ahí. Vamos a proceder a pelar los huevos. Entonces, aquí están quitando el agüita del huevo. Ya, aquí está limpio. No, lo muere el huevo, es el huevo. Vamos perdido. Y aquí vamos. También es. Aquí estamos. Y aquí disfrutando con Iván. ¡Iván! ¡Ven, ven, ven! ¡Copi! ¿Dónde va a ser niño? ¿Dónde va a ser niño? Uy, 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 el huevito de eso tiene queso del queso picando este huevito y el aceite de olivo que trajimos está aquí o no o está ahí arriba tiene que estar ahí adentro primero échale de esto chacho ay 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 si yo tengo un poquito vegetariano me he comido tanto no mire yo dejé ahí que quiera un poquito de sal y ahí está el quesito perfecto ahí señores esta es mi cena así que vamos a comer esto y nada buen provecho una serenita alaya ahí para que no se caiga bien así que hay que comer de vez en cuando para compensar si les ha gustado el video y suscríbanse denme un like y si pueden compártanlo con sus amigos cada vez que suba un video de estos así saludables y del campo pues ustedes se van a enterar y nos vamos a gozar juntos bye 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 ¡Gracias!